Trastornos de ansiedad y depresión son uno de los principales efectos que ocasiona la crisis en el país a gran parte de la población, afirma el psicólogo Oscar Pérez. Aquí viene una causa psicosocial muy grande, desde trastornos de ansiedad, trastornos de depresión hasta diferentes conflictos de intencionalidad suicida y conductas suicidas que hasta ahora se han presentado en la población. Así como, por ejemplo, diferentes trastornos de miedo que pueden surgir y es algo que es muy evidente. Actualmente se han visto muchos casos de personas que no pueden salir de sus casas o aunque no haya algún tipo de represión por estar dentro de sus casos o haber estado en algún tipo de manifestación tienden a tener miedo solamente a estar en centros públicos en los cuales no deberían de tener. Pérez agrega que ante dicha situación afecta bastante a todas las familias. Se genera muchas veces una historia colectiva que puede afectar no solamente a nivel social sino también a nivel individual de cada familia puesto que estás poniendo en juego tu salud mental. Muchas veces no tienes la tranquilidad de poder salir, de poder disfrutar, interactuar, tener ese espacio de recreación que es vital porque no tienes espacio para poder hacerlo tranquilo. Por ejemplo, en el centro comercial en donde estás comiendo con tu familia y de repente puede ser que viene, qué sé yo, un tipo de represión por una manifestación que está habiendo y te sacan del centro comercial. Eso atenta contra tu salud mental, tu salud económica, tu salud social que estás viviendo en el país y obviamente sí va a tener repercusiones a largo plazo. Noticias 12, Darlen Tellez.